Son 20 dólares, señor. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿20? Señor. ¿Y yo en cuál le doy? No, no me sigan. Mire, no voy a ir por allá, señor. Señor, me van a llamar la atención. Usted no puede estar acá en el área de la cocina. Eso no importa ahora, señorita. Es que mi mujer... Mi mujer está allá con... Creo que con su amante. Sí, sí, mire, mire. ¿Esa es su mujer? Sí, yo no sé qué hacer. ¿Y ese es el tipo con que le montan los cachos? Puede ser, porque no creo que sea su amigo. ¿Y usted no sabía? No. Me da mucha pena su caso. Ay, señorita, pero... ¿Qué podemos hacer? Es que yo no puedo salir. ¿Y se imagina que me haga un espectáculo ahí? No, 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 déjame, déjame aquí. Lo menos que queremos aquí es un show de la señorita Laura. Así que, no sé. Usted se retira calletito, Freddy, y aquí no ha pasado nada. Yo necesito saber quién es él. Vaya y infórmeme. Hágame ese favor. Usted me vio cara de periodista, ¿ok? No, 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 señor, yo estoy muy ocupada. Tomé, 20 dólares. ¿Y esto es a cambio de qué? Para que me averigüe quién es él. Usted los atiende normal y escucha y me trae toda la información. Yo lo espero aquí. Ay, mire, señor, para serles sinceros, yo soy una mesera muy digna. Y esto yo lo puedo hacer en todo el día. Así que, tenga su dinero, asuma sus cachos y se va derechito por ahí. Venga, si es por dinero, no importa. Pero vaya rápido. ¿Cómo es que ella me puede hacer esto? Bueno. Deme cinco minutitos. Pero esto es sin fotos ni videos porque eso amerita otra tarifa. Eso no importa. Solo quiero saber quién es él. ¿Y para qué lo quiere conocer? ¿Qué? ¿Van a salir los tres? ¿Van a...? No, no, es que necesito sacar esa duda. Yo no creo que ella sea así. Nosotros nos amamos. Vaya, colaboreme. Sí, vaya, vaya. Bueno. Es muy su problema. Pero cuidado, ven y jefe. No, no. Ay, muchas gracias por invitarme. No te preocupes. Un placer invitarte. Ay, qué tierno. Te adoro. Y yo a ti, que es tan hermosa que eres. Tienes un cabello muy, muy bonito, ¿eh? Obviamente, gracias a ti. Y ese vestido te queda espectacular. Qué lindo, gracias. Pero te me estás descuidando. Tienes que arreglarte la barba. Sí, ya lo sé. Ah, deja de molestarme. Aunque igual te ves guapo de cualquier manera, pero... Gracias. Y tú estás preciosa, en verdad. Ay, qué lindo. Pero mire, ¿y si pedimos unos juguitos para que platiquemos de una manera más amena? Sí, me parece muy bien. No veo a alguien que... Ah, señorita. Señorita. Buena. ¿Qué tal? Pero qué linda parejita. Me encanta atender este tipo de personas que vienen a este restaurante. Yo soy Gaby, soy su mesera. Estoy para servirles. Gracias. Señorita, nos puede traer dos jugos. ¿Juguitos? Yo los veo como muy enamorados. Se nota que tienen bastante tiempo juntos. De amistad, digo, de amistad. Mire, señorita, encárguense de hacer su trabajo. Tráiganos los jugos. ¿Juguitos quieren? Sí. ¿Están seguros con los juguitos? Para comenzar, sí. Para comenzar, picarones. O sea, que van es de largo. Sí, ya después vemos que otra cosa pedimos. Bueno, felicidades por el amor y la amistad. Aunque hoy no es el día de... Ya, ok, ya, me retiro. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Qué raras mujeres. Te juro que no entiendo su actitud. ¿Qué es mi señorita? Señorita, ¿qué pasa? Sí, tienen que esquivar, porque usted lo que está llevando es... Mire, ve. No me diga que mi mujer me está... Eso y más. Mira, yo también estoy indign... No me diga nada. Yo también estoy indignada. No puede existir mujeres así. No, yo no le puedo creer. Es que... No me lo cree. Ella, yo los amamos. Yo le iba a pedir matrimonio. Menos mal se ahorró esta plata, porque... Imagínese, estoy gastando en fiesta, en anillo. Te hace cosas que esa mujercita... Ay, que le toca el pelito. Ay, que le toca la barbita. Que le toca... No, ya es que con él... Eso lo hace ella conmigo. Entonces, sí es verdad. Él es el amante. Totalmente confirmado. Y re que confirma. Sí, sí, sí. Pero... Yo no sé cómo usted puede... ¿Cómo usted puede caminar? Desde... Ahora sí se los veo. Cuando usted estaba allá no lo vi, pero ahorita... ¿Sabes qué me vamos a hacer? Yo no voy a llamar. Yo la voy a llamar para... Confirmar eso. Es que yo no le puedo creer, señorita. Señor, valores. No, no, no. Valores. No, yo la amo, yo la amo. Bueno, dale, yo escucho. Bueno, y como te estaba diciendo... ¿Quién es? ¿Qué pasó? Mira. Tu marido. Sí, yo no sé por qué es así. No me deja en paz ni un solo minuto. Se les debe doler que andas conmigo. Ya le voy a contestar. Ok. ¿Aló? Hola, mi amor. No, quería saber dónde estabas. Estaba preocupado que no me escribías. En un café. Con una amiga. Digo, con un amigo. Ah, con un amigo. Pero, ¿te demoras mucho? Si quieres yo te puedo recoger, yo estoy libre. No, no te preocupes. Sigue haciendo en lo que estás. Y cuando terminemos de estar acá, pues mi amigo me llevó hasta la casa. ¿Estás segura, mi amor? Sí, sí, Germán. Nos vemos. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? Mira. Lo único que quería era como sacar información. ¿Qué dónde estoy? ¿Qué con quién estoy? ¿Qué él me viene a ver para llevarme a la casa? Es un poco intenso, eh. Bastante, diría yo. Pero bueno. Bueno, esperemos que llegue en rato. Tenga, Pedro, las bebidas para que se te pase un poco la rabia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me colgó. Me dijo que estaba con un amigo y que no la recoja porque él la va a llevar a la casa. Pero a la casa de él será. Eso le iba a decir. Yo también tengo un pasado y yo he dicho que es primo, que es amigo, que es el vecino. No, no, no. Es que esto no se va a quedar así. Necesito hacer algo. Mire. ¿Ellos pidieron algo? No, no, no. Ay, hasta se me había olvidado. Bueno. Señor, siga su camino que yo voy a dar el pedido. Tenga todo esto. Yo los voy a atender. Necesito saber qué cara pone y con qué excusas me saca a mí. Señor, en serio, ya no basta. Bueno, yo lo voy a aceptar, pero esto lo voy a recibir es como el consejo que le voy a dar. Miren, ya, en serio, quiera así un poquito. ¿Qué necesidad usted de exponerse ahí, de que le digan en su cara? Mejor no le digo la palabra. Váyase nomás de restaurante, tranquilito. Sáquele la ropa de su casa y aquí no ha pasado nada. Que se consiga otra mujer. Ella me tiene que dar una explicación y ahora mismo. Yo los atiendo. Yo saco una excusa de que usted no pudo atenderlos bien y que yo soy el mesero que los voy a atender. Yo ya regreso. ¿Sí? ¡Ole! Bueno, primera vez que saco tanto beneficio de unos cachos. Ya, quédate quieta. Buenas tardes. Disculpe, es que mi compañera no pudo hacer bien el pedido. ¿Qué desean? Germán, ¿qué haces aquí? ¡Ay, Ginés! Eso mismo te pregunto a ti. ¿Qué haces aquí? Sí, te dije que estaba con un amigo. ¡Ah, con un amigo! Así se le llama hoy en día, mira. Para tu información, yo también tengo una amiguita. Y yo también salgo en la noche con ella. Y la pasamos muy bien. Mira. Mira la foto. Así es. Ese soy yo con mi amiga. Germán, es en serio. ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Hacer qué? ¿Qué creías? Que tú solo lo podías hacer. ¿Y tú? No me vas a decir nada. Defiéndete como hombre, pues. De hombre, nada. ¿Cómo es posible que le faltes de respeto así a mi amiga? Ella te valora. ¿Cómo que, amiga? A ver, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Explícate bien. ¿Quién es él? Germán, mi amigo. También es mi amiga. Pero no entiendo. Yo los vi. Bueno, me informaron que ustedes estaban pasándola muy bien y... Obviamente, yo lo adoro y nos tratamos, somos muy cercanos. Sí, lo que pasa es que yo no puedo exhibirme así porque aún estoy guardando apariencias. Estoy en un proceso aún. Ah. Y soy su estilista. Ah, bueno, mi amor. Bueno, lo de la foto es una broma, sí. Ah, sí, claro. Pero disculpa, amigo, amiga, bueno, joven. ¿Sabes qué, Germán? Ya ni siquiera digas nada. Yo contigo no hago nada. Yo sí me valoro. Pero... ¿Y sabes qué es lo que me da más rabia? Haber malgastado tanto tiempo en arreglarme para ti. Pero no... Sí, vámonos. Dime, mi amor, podemos hablar en la casa. Sí, disculpe, joven. O señorita. O lo que sea. La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, señor. Dios, de sí, es bien mal pensado. No era el amigo, era el amigue. Mire, señorita, que recuerdo que usted fue la que me dio la información de que se tocaba la barba, el pelo, que se estaban besando y un poco de cosas más. No hay palabra maldicha, sino mal interpretada. Y yo le dije, señor, revísese usted. Persiguiendo a su mujer, pensando mal. Yo no tengo la culpa que usted pensó mal. Devuélveme la plata. Más bien, yo la voy a guardar mejor porque capaz ellos iban a pedir la especialidad de la casa y me van a dar una tremenda propina. Más bien, yo aquí salgo en contra. Señorita, si sepas, el colmo. Pero sabe que yo no, pero tengo más de mi tiempo con usted. Gracias por nada. Y todavía se hace... Ay, el atacado. Revísese, ¿oyó? Definitivamente no hay palabra maldicha, sino mal interpretada. Que esta historia un poco cómica nos sirva de lección para aprender que jamás debemos juzgar o señalar alguna situación o alguna persona antes de averiguar primero. ¡Hola! Soy Gaby Villalobos, como siempre trabajando con mucho cariño para ustedes. Queremos recordarles que todos los actores que participamos en este video no se le ha afectado de manera física o psicológica. Todo lo que hacemos de manera ficticia. Así es, día a día creando contenido con mucho amor para que ustedes reflexionen allí en casita. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! 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 ¡Chao!